El primer servicio, ahí lo tienen, para Pitsampras. Curiosamente, el sorteo lo había ganado Agassi. Sí, y ha escogido el lado de restar. Esto pasa mucho en los jugadores. Como verás, tiene el sol a la espalda, por la sombra. Bueno, pues primer servicio y primer punto para el número uno del mundo, para el campeón en título, para Pitsampras. 15-0. Ahí va eso. Ya empezamos con los tremendos, con los temibles, con los increíbles servicios de Sampras. Primer punto de servicio, primer ace. Si saca bien Sampras va a ser difícil que se le escape el partido, Ángel. Si mete muchos primeros, si pasa de los 60% de primeros saque, Sampras lo tiene bastante bien ese título. Eso sí, si Agassi por contra es capaz de hacer lo que ha hecho en este punto, sujetar con sus tiros potentes, muy largos, a Sampras en el fondo de la pista, entonces el que va a sufrir va a ser Sampras. Exacto. También veo que en el fondo de la pista, Agassi tiene mucho más control de pelota que Pitsampras. Aquí, aquí le hace daño. Con segundos saques, Pitsampras lo va a pasar mal. Con primer saque no, con primer saque, saque, volea, se va a la red y va a ganar muchos puntos. Por eso te he dicho, si pasa del 60% del primer servicio, yo creo que Sampras es el favorito. Si baja del 50% hacia abajo, todo lo que baja del 50% hacia abajo del primer saque, lo va a pasar muy mal. Con este hombre le puedo romper el saque en cualquier momento. Con segundo saque, le romperá el saque rápidamente. Además, yo creo que además vamos a ver un partido en el que los breaks van a ser muy caros. No creo que sea un partido en el que menude en las roturas de servicio. Ya estamos viendo a la prometida de Pitsampras. Esto. La clave del partido estará aquí. Lo que acaba de hacer ahora mismo Sampras. Al servicio. Además, es que casi con los ojos medio cerrados los distingues por las instrumentarias de uno y otro. Muy Las Vegas, muy espectacular. Desde luego va vestido un poco estrafalario, ¿no? Sí, desde luego si sale así en Wimbledon, más de un infarto, ¿eh? Sí. No, porque sale de blanco. Sí, porque no le dejan. Porque no le dejan salir así. Sí. Sí. También yo creo que se ha visto un hecho que puede ser importante, Andrés. Con el segundo servicio ha jugado con toda calma Agassi. No ha tenido ningún problema. Ha metido el segundo servicio dentro. Y evidentemente los restos de Sampras no hacen el daño que los restos del propio Agassi. Quince iguales. Quince iguales. Gracias. Gracias. Ahí está Brad Gilbert, el hombre que prácticamente ha dejado ya la competición para dedicarse íntegramente a la preparación de Andrea Gassi. ¡Tremendo! Le lleva cuatro palos de estos aquí. Lo pega muy bien, eh. Tiene un movimiento muy corto y acaba muy bien el final de sus golpes, tanto de derecha como de revés y lo controla muy bien este golpe. En el fondo de la pista Andrea Gassi es muy peligroso. Yo creo que hoy por hoy, Andrés, aguantar un intercambio de palos desde el fondo de la pista, yo creo que el único jugador que se lo puede aguantar es Selje Bruguera y Jim Currier en su mejor momento. El Jim Currier que hemos visto jugar en las primeras rondas de este Open de Australia, pero no se me ocurren muchos jugadores más para intercambiar la marea de palos que es capaz de poner a Gassi en pista. A parte de estos, es que no se me ocurre, porque es que el otro día vimos jugar, por ejemplo, con un hombre que tiene una gran derecha, como es en cuartos de final, vimos a Gassi jugar con Kaka Felnikov y lo destrozó. ¡Gran servicio! ¡De Sampras! ¡El tercero! ¡Directo que consigue! ¡15-0! Aquí es donde está el poderío de Sampras con su servicio, su primer servicio. Y además se va a la red y tendrá que arrastrar muy bien este primer servicio a Gassi. Aquí es donde tiene una oportunidad él. Fíjate que ya con el resto ya lo está moviendo. Y si te quedas corto, ahí ya el sufrimiento se va a multiplicar. Se lo escapó. Pero se lo había jugado a la línea, otra vez. Aparte que es un hombre que no tiene miedo y no coge miedo a pegar a la pelota nunca. Nunca se va para atrás, siempre para adelante. Fíjate aquí, la derecha ya era ganadora, no llegaba Sampras. ¡Gran servicio! ¡Perfecta volea, qué bonita! Aquí es, por eso es el número uno. Por esos dos golpes que acabamos de ver. Fíjate aquí, una volea perfecta en la línea. Fuera del alcance de Agassi. Además las tiene todas las voleas, las pega todas. Ahí va, eso. Desde luego no se puede quejar por el momento de lo que le pedías, Andrés. Él lo sabe. De la efectividad en el primer servicio, se acaba de adjudicar su saque en blanco. Él lo sabe, que tiene que sacar bien. Si saca bien, va a ser muy difícil que Agassi lo gane. Buen día, un día muy bonito hoy. Sí, ya ha llovido bastante. Sí. Se le fue, de los pocos errores. De Andrés Agassi, este ha sido uno de los pocos, porque esta derecha la pega muy bien. Siempre la mete dentro además. La mete dentro y con una potencia increíble. Tampoco se puede permitir muchos errores de este tipo, Agassi. Y también, por supuesto, él sabe sacar con potencia. Es su primer punto directo de servicio, por los cuatro que ya ha sumado Sampras. Claro, Sampras se va a cubrir un poco el lado izquierdo para taparse el revés. Y cuando le sorprende, sacando al centro desde ese lado. Tampoco es muy lógico fallar un segundo enviándolo a la red. Ayudas mucho a que tu adversario gane su saque cómodamente. Muchos errores, ¿eh? Bueno, el resto... De esta manera están los dos sólidos con el servicio. Ya le comentábamos a todos ustedes que no vamos a ver demasiados breaks en este partido. Tres errores consecutivos al resto. No ha metido ni una, ya se podría decir de resto Sampras. Ha ganado primeros puntos y luego cuatro fuera. Y además lo ha ganado por un error de derecha de Agassi. El único punto que ha ganado ha sido por un error de Agassi. Y luego todo lo demás lo ha tirado fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha dicho Pete Sampras que estaría muy feliz de poder dedicar este triunfo a su entrenador, a Tim Gullickson. ¡Vamos! ¡Qué resto se ha jugado al primer servicio! Lo ha visto, ¿eh? Se le ha escapado, pero le ha pegado fortísimo. Como saben todos ustedes, Tim Gullickson, el entrenador de Pete Sampras, ya se encuentra en Estados Unidos. Tuvo su tercer colapso. El primero lo sufrió el pasado máster y aquí ya ha tenido un tercero que le obligó a mantenerse hospitalizado y el pasado miércoles ya se desplazó de Melbourne a su casa en Estados Unidos. Y Pete quiere dedicar a su entrenador y amigo el triunfo aquí. No subas con Bola Jontas. Tienen que ser más definitivas las voleas. A media pista te pasará siempre. Y además con qué facilidad, ¿eh? Ha sido un gran golpe. Una bolea. Esta era más complicada. Esta sí. Además el saque había sido muy bueno, ¿eh? Puntos rápidos. Estos hombres no pasan muchas bolas por encima de la red. No, es que no saben además. No, no saben. Pega muy fuerte ambos. Sí, porque la derecha de Sampras también es a respetar, ¿eh? Pega muy bien, ¿eh? Vaya red. Se va con el segundo saque a la red Sampras. Lo ha hecho dos veces ya. Y es la primera vez que lo hace en todo el partido. Fíjate aquí. Pero has visto con qué resultado, ¿no, Andrés? Claro. Este hombre resta muy bien, ¿eh? Un hombre que ha ganado Wimbledon restando. Sobre hierba y ganar un torneo como ese con sus restos. Además, ¿te acuerdas de aquella final? Ante el superbombardero. Sí. Ante Ivanisevic. 40-30. Hasta el momento Sampras ha perdido cuatro puntos. Este es su tercer servicio con su saque. Otro. Con este van cinco puntos directos de servicio los conseguidos por Pete Sampras. La famosa actriz estadounidense. Me acompaña a muchos torneos. El año pasado estaba en Montecarlo con él. Pero no parece que el desplazamiento tan largo hasta... Se viene ahora con la derecha. Que este desplazamiento tan largo hasta Melbourne. Bien jugado, ¿eh? Aquí es un gran punto que el que ha jugado Pete Sampras. Este rebelde le ha hecho daño porque lo ha sacado de la pista. Ya con esta derecha ya definitiva. Está jugando con pocos primeros Agassi Y está fallando Restos al segundo En cantidades ingentes Ha perdido muchos puntos Con el segundo saque de Agassi Además enviando fuera o a la red el resto ¿Sabes qué pasa? Que tiene que jugar Muy cerca de la línea Si no, André ya lo domina En el punto Gracias Otro punto directo de servicio Esto lo anotamos en el haber de André Agassi Y es el segundo También es que como la circunstancia clara De que Agassi no necesita tanto Los primeros servicios como Sampras Porque tiene mejores golpes de fondo de la pista Y domina mejor la situación Si mete el primero, fenomenal Pero si no lo mete puede jugar también igual No mete un resto Ni un resto Ni un resto Gana el primer punto Y luego Los tira los restos fuera Más por el segundo saque Además es curioso Andrés Este es el tercer servicio de Agassi En los tres El primer punto siempre lo ha ganado Sampras Y además lo más curioso es que es el único punto Que ha arrancado Agassi con su servicio Un punto por juego hasta el momento Y se va a repetir la historia De nuevo Andrés Agassi gana su servicio Es la tercera vez con el mismo resultado Con 40 a 15 Es decir con autoridad y con comodidad Puesto que como fácilmente pueden deducir Tan solo ha perdido en esos tres servicios Ejecutados tres puntos Mientras que después de hacerlo En otras tantas ocasiones Sampras ha perdido cuatro puntos Lo que está claro es que los dos Están bastante sólidos con su servicio Porque perder tres, cuatro puntos En tres servicios Es no pasar ningún apuro El que está restando mejor Pero de todas maneras Es Andrés Agassi Aunque está sacando muy bien Sampras Está metiendo muchos primeros Agassi está restando mejor También tiene que pasarle eso Alguna vez a Sampras Ha cometido su primera doble falta Porque claro se ha dado cuenta Que cuando deja corto el segundo servicio Se le come vivo a Agassi Eso sí cuando le entra el primero Ella no tiene ningún problema Ponte a rezar Porque las cosas se complican sobremanera Gracias Esta le va a hacer más daño Ya es la segunda doble falta Que comete treinta iguales Tranquilamente Con dos dobles faltas Sí, eso es muy duro Porque además Pero fíjate Lo que pasa es que siempre lo acompaña con un ace Fíjate lo que ha llegado Con este van seis puntos directos de servicio Los conseguidos por Sampras El año pasado El año pasado Pete Sampras Logró ochocientos veintiún puntos directos de servicio En ochenta y un partidos No está nada mal el porcentaje Muy bueno El segundo jugador detrás de Iván Isevic Que consiguió la locura De mil ciento sesenta y nueve Ises En toda la temporada Pues el segundo bombardero del mundo Fue Pete Sampras ¿Qué resto le acaba de colocar Agassi? Ya estoy ya debo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito golpe el que acaba de conectar ahora! Pete Sampras Vaya derecha Ya les decíamos que es un golpe respetabilísimo El que esgrime con su derecha Este jugador nacido en Washington Y que hay que andarse mucho cuidado Me imagino que el primero que lo sabe Es el propio Andrea Gassi Siete horas le ha costado llegar hasta esta final El doble Catorce A Pete Sampras La primera vez en todo el partido que Agassi Es este su cuarto servicio Comienza anotándose El primer punto con su saque Ya acabo poco tarde aquí Gracias. 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 Tanto uno como otro jugador están ganando su saque muy tranquilamente, muy sólidos. Y Pete Sampras lo que sí veo es que del fondo de la pista está dominado por Andrea Gassi. Esto en un tie-break le puede costar muy caro. Buena derecha ahora. Qué bien se defiende. Qué bien se defiende. Llega todo. Muy bien. Me parece más sólido hasta el momento. Andrés, no sé si estás de acuerdo el juego de Gassi. Sí, sí, más sólido del fondo de la pista sobre todo. Lo único bueno de Sampras es que está sacando muy bien y está ganando muchos puntos con su servicio. Lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía Andrea Gassi este tiro. Además, la vez que había llegado bastante cómodo. De todas maneras, al menor titubeo de Sampras lo va a pasar fatal con su servicio. Sí, sí, sí. Al menor titubeo. Fíjate que este ya lo tenía ganado, este punto se le ha escapado por poco. Y aquí es donde puede hacerle daño a Andrea Gassi y a Pichampras. Fíjate. Qué buen passing. La volea no la ha pegado sólida. Pero con el segundo saque se va a la red que normalmente él con el segundo saque se queda en el fondo de la pista. Y yo creo que se está yendo porque está viendo que desde atrás lo tiene todo perdido. De lo malo estará pensando, prefiero defenderme con la volea que la manejo mejor que no andar corriendo de un lado a otro de la pista para aguantar el torbellino de golpes que me manda Gassi. Bueno, ya ha jugado. Que vaya con cuidado. Sampras porque Andrea Gassi se ve que con el segundo saque se va a la red, lo van a pasar a pasar. Además está jugando muchísimo segundo saque, muy largo y muy fuerte. Por eso ya lleva dos dobles faltas. Buen servicio ahora. 40 a 15. No hemos visto ni un iguales en todo el partido. No hemos visto ni un iguales en todo el partido. Buen resto. Esto es lo que tiene que estar pensando Sampras, que si va mucho a la red que no se nos saque lo van a pasar. Como así ha sido. Aquí vemos la repetición. Andrea lo ha visto claro, se ha tirado un paso más adelante para restar. Y ha empalado muy bien este resto. Y como falle las voleas, pasa lo que acaba de suceder. Igual es por primera vez en todo el partido. Y el que sufre es Sampras con su servicio. Además hay un detalle muy significativo, Andrés. En semifinales tuvo todas las oportunidades de que dispuso a Gassi para romper el servicio de Krikstein. Las aprovechó. Dio una rentabilidad a los puntos de break absolutamente increíbles. Si bien es cierto que cuando Sampras saca de esta manera, es su séptimo punto directo de servicio, es muy difícil conseguirle un punto de break. Por poco, ¿eh? Por muy poco. Además, bien ustedes, hemos visto fugazmente la velocidad, 191 kilómetros por hora, el servicio anterior. Con esta son tres las dobles faltas. Claro, está arriesgando muchísimo con el segundo saque porque se quiere ir a la red. Y tiene que entrar en la red con garantías de poder bolear bien. Y arriesga mucho y el doble falta está al orden del día aquí. Sí, es que además, restar a Gassi parece hasta fácil restarle el segundo servicio a Sampras. Y desde luego tampoco es eso. Fíjate cómo ya se ha quedado con este segundo. Ya se ha quedado. Ha visto que lo ha pasado dos veces y no quiere saber nada. De todas maneras, no tiene el control de bola. Ahora sí que tiene un punto de break, Gassi. El primer punto de break de todo el partido. Y ahí están los aplausos de su entrenador, de su mentor deportivo, Lebray Gilbert. Segundo servicio. A sufrir Sampras. A sufrir. Y ahora con el segundo saque, a Andrea Gassi se le va a meter encima. Si no se juega el resto, le puede faltar poco. Fíjate el resto que le ha tirado. Ya lo tiene. Qué buena derecha. Vaya intercambio de golpes, Andrés. Qué bonito punto. Se acaban de jugar desde el fondo de la pista. Buen punto, sí señor. Bien jugado. No me lo esperaba este punto que lo ganara como lo ha ganado Piz Sampras. Porque a Andrea Gassi ya le ha mandado un buen resto y ya dominaba el punto. Y se ha defendido muy bien Piz Sampras. Fíjate. Esta derecha es espléndida. Que le ha hecho daño. Y qué bien tira el revés. Tiene un revés extraordinario Sampras. Porque el cortado este que tiene de aprocha la red y este liftado desde el fondo de la pista son extraordinarios. Quizás de lo mejorcito que haya por ahí, ¿no? Andrés. Este revés es el mejor del circuito yo creo. Este es muy bueno. Lo utiliza para subir a la red. Ah, la ha cantado buena, ¿eh? La ha cantado, no la ha cantado mala, no. La ha cantado buena. Bueno, bueno, fíjate. Sampras aquí. La dan por buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo está pasando mal porque no le entran muchos primeros. Claro, está jugando con segundos. Fíjate que Passing le acaba de colocar aquí. Con ese resto. Le está diciendo juez de silla que ha tocado justo la línea. Y por eso ha sido bueno. Pues otra ventaja, otro punto de break. El segundo en este juego. Estamos en el noveno del primer set. Del que han transcurrido 32 minutos. Y con segundos de nuevo. A ver si se queda en el fondo de la pista o se va a la red. Si desde luego está metiendo el ace o juega con segundos. Qué revés más bonito. Qué revés más bonito acaba de colocar ahora. Se lo ha jugado. No lo esperaba Gassi este paralelo. Se le ha quedado un poco corto el resto. Y por eso ha tomado la iniciativa rápidamente Pizzampras con este revés paralelo. Que no lo estaba haciendo, ¿eh? No estaba haciendo. Lo estaba buscando siempre el hueco para subir en vez de atacar desde el fondo. Está sufriendo Pizzampras en este juego. Sí, pero es lo que dices tú, Andrés. Como lo acabe ganando, le va a fortalecer. Porque ahora ya tiene la ventaja. Va a traer el primer saque. Y a ventaja para él. Un juego muy duro. Ya han disputado 13 puntos en este noveno. De la primera manga. Que volea. Acaba de fallar. El resto había sido buenísimo. A los pies. Le ha hecho mucho daño a Pizzampras. Lo que pasa es que ha visto la intención del passing. Además ha ido a cubrirlo muy bien con el revés. Y sin embargo, es raro ver que a Pizzampras le pase eso con su revés. Con la volea del revés. Ahí va eso. Bueno, es lo que tenía que esperar en algún momento. Gassi puede conectar un resto de estos. Porque además, para mí, es el hombre que resta mejor de circuito. La ventaja por tercera vez en este juego para Gassi. Aquí vemos la repetición, fíjate. Además, es que fíjate que pronto ataca la pelota. Se va inmediatamente a por ella. Cuidado ahora. Tenía que jugar un punto extraordinario. Pizzampras para ganarle el punto. Se sube la red. Pues como tú has dicho... La red con el segundo saque. Qué dos voleas. Qué dos voleas. Ha tenido que jugar un punto extraordinario. No le ha dado opción a quedarse en el fondo de la pista. Se lleva la red con todo. Es que con esa volea, Andrés... Es que tiene una volea que es una auténtica maravilla. La primera que ha pegado de red. Qué profundidad tenía. Y luego puede pasar lo que acaba de suceder. Que cuando le entra el primero, y así lo hemos comentado a todos ustedes... Es un ace. El octavo. La ventaja para Sampras. Ya con estas son tres las oportunidades que ha tenido para defender su servicio. Y lo consigue. Cinco juegos a cuatro para Sampras. Me parece que a pesar de todo el sudor que ha tenido que derramar sobre esta pista central del Flinders Park... Este es de los juegos que te dan moral, eh, Andrés. Ha sufrido, eh, aquí. Y muchísimo. Pero la ha ganado. Ha puesto una gorrita. Le habrá dado envidia el pañuelito de Agassi. Lo que no puede permitir son tantos errores, Andrés. Está cometiendo muchísimos errores. Por eso está atacando tanto con su servicio. Por eso se queda en el fondo de la pista porque sabe que lo están ganando. Ahora sí. Vaya derechón. Lo ha dejado clavazo. No se lo esperaba, Andrés Agassi, esta derecha. Le está enseñando los dientes desde el fondo de la pista, eh. Tanto con la derecha como con el revés. Te recuerdas aquí los dos revéses paralelos, liftados. Y ahora este golpe de derecha que es un auténtico prodigio. Le ha pegado muy bien esta derecha, eh. Muy sólida. La doble falta ahora es de Agassi, la primera que comete. 15 a 30. Es la primera vez que tiene esta ventaja. Sí. Al resto, Sampras. Qué bonito, qué bonito ese revés. Ahora lo ha movido muy bien, eh. Este revés le ha hecho mucho daño. Lo ha sacado de la pista. Y bueno, set ball, eh. Pero además por duplicado. Sí, sí. Puesto que tiene dos puntos para conseguir hacerse con la primera manga, Pete Sampras. Ha tenido hasta tres puntos de break. Andrea Agassi en el juego anterior no ha podido aprovechar ni uno solo de ellos. Ahora tiene dos Sampras. Y cede el set con doble falta la segunda. Seis juegos a cuatro en el primer set.